¡Quítate! ¡Recoja que te ganas por todo, Luis! ¡Luis, cuatro más y después vamos! Un hombre que trabaja y no habla caballar Un hombre que trabaja y no habla caballar Es por eso que Luis se queda cuatro más Es por eso que Luis se queda cuatro más ¡La juventud! Luis sigue aquí, se queda ahí, se va a quedar Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí Se queda ahí, se queda ahí Dijo la juventud, ahí es la verdad Dijo la juventud, y esa es la verdad Que Luis Abinader, ahí se va a quedar Que Luis Abinader, se queda ahí, se queda ahí Se queda ahí, Luis, se queda ahí Se va a quedar, se queda ahí Con necesidad, se queda ahí Trabajando, se queda ahí Trabajando, se queda ahí Resolviendo, está cumpliendo Se queda ahí, se queda ahí La juventud dijo ya ¡Me va a patrón más! ¡Juventud dijo ya que eres dos cuatro más! La juventud dijo ya En Santiago pide ya En el sur pide ya En el Ese pide ya Queremos 4 más El capital dice ya Queremos 4 más Juventud dijo ya Queremos 4 más A otra prisidad Queremos cuatro más Se queda y se queda Queremos cuatro más Decisión nacional Decisión nacional Queremos cuatro más